El plato de Sálvame está siendo testigo directo del culebrón entre María la Piedra, Gustavo González y Mark Hamilton. A pesar de que algunos de los colaboradores se han mostrado hartos del tema como María Patiño, que ha asegurado que no le compensa, hay demasiado dolor, el tema sigue dando de sí. Uno de los últimos capítulos lo presenciamos hace unos días, cuando Mark Hamilton dejó que Kiko Hernández, Jorge Javier y la propia Patiño leyeran sus conversaciones privadas con María la Piedra. Los mensajes del todavía matrimonio, que sostiene que firmarán su divorcio el próximo 30 de enero, fueron una boba para los tertulianos. Sin embargo, no desvelaron nada. Así se lo habían prometido a Hamilton. Sin embargo, unos días después, ha sido Kiko Hernández el que no ha podido más. El colaborador estalló hablando de María, intentando hacerle entender a Gustavo González que está jugando con él. Ante la defensa acérrima del paparazzi a su pareja, Hernández le desveló uno de los mensajes que Mark le envió. En él, se veía que todo era un plan urdido por el matrimonio para ganar dinero con el montaje. Hace solo una semana, Mark le dijo a María, tengo dudas de que todo este montaje al final se quede en eso, en un montaje, desveló Hernández. Sus compañeros, los que no conocían el contenido de la conversación, no daban crédito. Dime que lo que hemos pactado se va a realizar. Que vamos a acabar juntos, que vamos a ganar mucho dinero. Y que a Gustavo le van a de por ahí, soltó a su compañero, esperando alguna reacción. Como él mismo reconoció, compartió esa información con González, ya que, creía, se lo debía por todos los años que han sido compañeros y amigos. Pero Gustavo no se inmutó. Él sigue defendiendo a capa y espada a María la Piedra. Acaban de formalizar su relación de forma pública en Sábado de Lux y confía en ella. Así se lo hizo saber a sus compañeros. Si es así, me dolería mucho, pero, sigo confiando en María, sigo creyendo, respondió. El plato de Sálvame está siendo testigo directo del culebrón entre María la Piedra, Gustavo González y Mark Hamilton. A pesar de que algunos de los colaboradores se han mostrado hartos del tema como María Patiño, que ha asegurado que no le compensa, hay demasiado dolor, el tema sigue dando de sí. Uno de los últimos capítulos lo presenciamos hace un día, así se lo habían prometido a Hamilton. Sin embargo, unos días después, ha sido Kiko Hernández el que no ha podido más. El colaborador estalló hablando de María, intentando hacerle entender a Gustavo González que está jugando con él. Ante la defensa acérrima del paparazzi a su pareja, Hernández le desveló uno de los mensajes que en Sación, no daban crédito. Dime que lo que hemos pactado se va a realizar. Que vamos a acabar juntos, que vamos a ganar mucho dinero. Y que a Gustavo le van a dé por ahí, soltó a su compañero, esperando alguna reacción. Como él mismo reconoció, compartió esa información con González, ya que unos días, cuando Mark Hamilton dejó que Kiko Hernández, Jorge Javier y la propia Patiño leyeran sus conversaciones privadas con María la Piedra. Los mensajes del todavía matrimonio, que sostiene que firmarán su divorcio el próximo 30 de enero, fueron una boba para los tertulianos. Sin embargo, no desvelaron nada. Mark le envió. En él, se veía que todo era un plan urdido por el matrimonio para ganar dinero con el montaje. Hace solo una semana, Mark le dijo a María, tengo dudas de que todo este montaje al final se quede en eso, en un montaje, desveló Hernández. Sus compañeros, los que no conocían el contenido de la conversación.